Bienvenidos al tutorial de iniciación al ukelele. Y hoy continuaremos con dos ritmos. Aprenderemos a tocar dos ritmos muy sencillos. El primero, para poder aprender un poquito mejor y no tener que entorpecernos con los acordes, mutearemos las cuerdas delante. ¿Cómo se hace? Pues pulsándolas todas. Y suena así. Si tocamos un acorde, pues no, pues las muteamos. Y probamos. El primer ritmo de acorde sería dos veces para abajo, dos veces para arriba, una para abajo y una para arriba. Dos veces para abajo, dos veces para arriba, una para abajo y una para arriba. Más lento. En unos acordes, por ejemplo en un sol. Y ahora haciendo una escala de acordes que aprendimos en el anterior tutorial. Por ejemplo, dijimos do, sol, rey, mi menor. Pues lo podemos hacer en ese orden, con este ritmo, a ver cómo sonaría. ¿Vale? Vale. Ahora un poquito más rápido para que veáis la diferencia y cómo se puede quedar. Y el siguiente ritmo que vamos a aprender, que es muy sencillo, que es más un ritmo enfocado mejor para el reggae. O sea, para arriba, para abajo y para arriba. Y una palmada. Y una palmada. Pues un ejemplo sería... Más rápido. Y metido en unos acordes sería... Y si los ponemos en estos mismos acordes de antes, que hemos puesto el otro ritmo, sería... Y esto es todo, nos vemos en el siguiente tutorial, en el que aprenderemos dos canciones con los acordes ya aprendidos. Un saludo. Un saludo.